Tengo perdida la cuenta Ya no sé cuántos caminos Llevo con el gran poder Viniendo de peregrinos Tienes que venir un año Me quise repetirlo ¿Qué no sentiría yo En aquel primer camino? Un año, dos años, tres y cuatro años No sé cuántos ya Vengo caminando, rezando y cantando Y haciendo hermandad ¿Qué importa la arena? Dos noches en vela Si al verla en suertar ¿Ya quieres que pase un año? Pa' con tu hermano Volve a caminar Un año, dos años, tres y cuatro años No sé cuántos ya Vengo caminando, rezando y cantando Haciendo hermandad ¿Qué importa la arena? Dos noches en vela Si al verla en suertar ¿Ya quieres que pase un año? Pa' con tu hermano Volve a caminar En ti no dicen que fueron Por primera vez a verla Y hasta los llamaron locos Por echarse a la arena Y sembraron que en nosotros La semilla rociera Y nos dijeron que andando Es como hay que ir a verla Un año, dos años, tres y cuatro años No sé cuántos ya Vengo caminando, rezando y cantando Haciendo hermandad ¿Qué importa la arena? Dos noches en vela Si al verla en suertar ¿Ya quieres que pase un año? Pa' con tu hermano Volve a caminar Un año, dos años, tres y cuatro años No sé cuántos ya Vengo caminando, rezando y cantando Haciendo hermandad ¿Qué importa la arena? Dos noches en vela Si al verla en suertar ¿Ya quieres que pase un año? Pa' con tu hermano Volve a caminar Un año, dos años, tres y cuatro años No sé cuántos ya Vengo caminando, rezando y cantando Haciendo hermandad ¿Qué importa la arena? Dos noches en vela Si al verla en suertar ¿Ya quieres que pase un año? Pa' con tu hermano Volve a caminar Después del rosario Me quedo con ella Me echo en la viga De la carreta Es una sarve Le enciendo una vela Y miro pa' el cielo Lleno de estrellas Canto bajito Canto bajito Dos, tres letras Me echo en el suelo Junto a la rueda Vuelo a marimba Y piso la hierba Cierro los ojos Y mi alma sueña Eso es rocío Cuando te quedes solo Y te encuentras tú mismo Descubre que tu vida Si tienes sentido Si de verdad la vives Como en el rocío Eso es el rocío Cuando te sobra todo Más el camino Cuando se comprende Que es lo que has vivido Y a cambiar por dentro Eso es rocío Oscura la noche Camino de vuelta Lleno de recuerdos Quien pudiera Quien pudiera Y toda una vida No va a hacer camino Cuando se comprende Que es lo que has vivido Que es lo que has vivido Que es lo que has vivido Descubre que tu vida Descubre que tu vida Si tienes sentido Si de verdad la vives Como en el rocío Eso es rocío Eso es rocío Cuando te sobra todo Más el camino Cuando se comprende Que es lo que has vivido Te ha cambiado por dentro Eso es rocío 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 Eso es rocío